Chao, ¿no? Chao Peter, llévatelo, no quiero No he comido nada No tengo hambre ¿Se siente mal? Solo tengo un poco de dolor de cabeza, nada más ¿Dolor de cabeza? Ah, déjame a mí, Fer Sé el masaje perfecto para el dolor de cabeza Así que despídete del dolor No, 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 Leonardo Déjalo así, por favor No, pero confía en mí Yo he tomado clases de shiatsu Sé perfectamente dónde presionar Para que el dolor de cabeza se vaya Mira En realidad, no me duele la cabeza Simplemente estoy de mal humor También tengo una solución para eso Rindropple, roses and whiskers and kittens Leonardo Leonardo Quiero estar sola Está bien Está bien, Fernanda Te dejaré sola Si mi presencia te abruma No insistiré Ante tu negativa Pero solamente recuerda que este servidor Queda rendido a tus pies Pero ante tu rechazo Me alejaré de tu vida ¿Lo lo oí? ¿Me sonreíste? Sí, está bien Sonreí ¿Ves? Funcionó mi remedio Ahora cuéntame ¿Qué te pasa? Nada de tonterías No me hagas caso No me digas que te peleaste con Mike Sí ¿Cómo sabes? Conozco a las chicas como tú Además ¿Qué otra cosa puede ser? No tienes problemas económicos No tienes problemas familiares ¿Qué queda? Mike Sí, tienes razón Nos peleamos Pero pensé que se habían amistado No, y todo por su culpa ¿Por qué? ¿Qué te hizo? Anoche se quedó dormido en plena reunión ¿Para eso me acompaña? Bueno, tienes que entenderlo Mike trabaja un montón Esa no es la razón, Leonardo Para Mike, mis amigos y yo Somos unos chibolos inmaduros Ni siquiera es el mínimo esfuerzo Por llevarse bien con todos Y me malora en la noche Bueno, no quiero justificar a Mike Pero a veces es difícil Cuando hay cierta diferencia de edad Entre dos enamorados Además, Mike va a su propio ritmo Tiene otras prioridades O sea, ¿quiere decir que nunca Me voy a poder llevar bien con él? No, no, no he dicho eso Simplemente he dicho Que va a ser complicado Y que, bueno, si quieres seguir con él Hay ciertas cosas que vas a tener que aceptar Bueno, pero yo entiendo su cansancio Y también entiendo que no tenga tiempo Para mí por el trabajo Pero solo le pido un poco de interés Ni siquiera hace el esfuerzo Anoche todas mis amigas Se quedaron con la impresión De que mi enamorado es un aburrido Bueno, pero ¿tú piensas que es un aburrido? No, claro que no Mike es muy divertido cuando quiere Pero anoche no sé qué le pasó Parece como si todos mis amigos Le caen mal Y si me quiere Tiene que querer a mis amigos ¿Y si no me quiere? Si te quiere, Fernanda Bueno, entonces ¿Por qué se comporta así? Bueno, porque a veces Querer a alguien No es suficiente No es suficiente